Ahí está loco, ya, a ver, aquí tenemos una lavadora industrial, ya, como primer plano tenemos el cerebro, el PLC, el PLC que está conectado directamente a los sectores, cuáles bobinas nos van a dar el pase de la válvula, el cual nos va a llenar el cilindro, los cuales están programados para diferentes movimientos, movimientos de lavado, movimientos positivos, movimientos negativos, y también tenemos el movimiento de centrifugado, que es el movimiento final, ya, aquí tenemos los switches, el encendido, el nivel de agua, el rinse, tenemos el inicio y el stop, para poder botar el agua, estos tenemos, aquí tenemos el cilindro de agua, el cilindro, aquí tenemos el panel de control, el panel electrónico, que nos permite, que nos permite que se active el panel electrónico, el cual envía una orden por medio de los contactores a las electroválvulas, después nos permite que el agua empiece a circular al tanque de reserva y nos llene el cilindro, al momento que tenemos un nivel normal para lavado en el cilindro, el cual nos envía una información al PLC y nos envía al contactor, el cual empieza a enviarle una señal, ya, bueno, eso es todo, dítele, dítele, muchas gracias.